Lente Regional, noticias y opinión. De cultura, de Florencia. Bienvenido al Lente Regional. ¿Cuáles son esos, Jeven? Bueno, contarle al Lente Regional, gracias por estar pasando la nota. Decirle que desde la administración municipal y por directriz del señor alcalde y la gestora social, pues lo que queremos es efectivamente que la gente no pierda la esperanza ni tampoco la tradición cultural. Es así como nos estamos invitando para que en el mes de junio empiecen a organizar a los comerciantes especialmente y a todas las personas que les gusta el folclor, pues vestir sus vitrinas comerciales de folclor. Así no hagamos el San Pedro como estábamos acostumbrados en años anteriores, en hacerlo con todo el folgorio, con los desfiles folclóricos, con reinas, con cabalgatas. Pues la oportunidad es para que en este momento no perdamos esas tradiciones, no perdamos nuestras raíces, no perdamos nuestros ancestros. Normalmente vamos a hacer, pues obviamente la misa de San Juan y San Pedro, pero también vamos a hacer unas actividades pequeñas para transmitirlas a través de las diferentes plataformas virtuales donde vamos a llevar a través de máximo 45 minutos la fiesta de San Juan y San Pedro. No vamos a tener reinas, vamos a mostrar la parte cultural que tiene la Alcaldía de Florencia a través de las escuelas de formación por medio de la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación. ¿Y para qué días exactamente se ha previsto hacer esto? San Juan y San Pedro, son dos fines de semana que vamos a manejar, vamos a manejar los jueves, los viernes y los sábados con actividad cultural. El año inmediatamente anterior, en plena pandemia donde estuvimos confinados, logramos recoger a todas las niñas que habían sido reinas y que de alguna u otra manera habían ostentado un título y con ellas hicimos un trabajo bonito, las presentamos, las mostramos y vivimos la fiesta de una u otra manera, la gente nos está volviendo a decir que volvamos a hacer eso pero que tengamos artistas locales y es así como las escuelas de formación deportiva y cultural de la capital, vamos a tenerlas mostrando su potencial. La invitación florencianos, caqueteños y especialmente la gente que vive en la capital a que vivamos con fervor estos momentos de alegría, de esparcimiento, así sea desde la parte virtual y desde sus lugares donde se encuentren, que coloquemos la música folclórica, que nos vistamos de San Pedro, que nos vistamos de San Juan, así no tengamos en ese momento el espacio para participar en las actividades masivas porque muy pronto será la oportunidad para volver a encontrarnos en pro de la cultura y la recreación. Bueno, finalizan las fiestas de San Juan y San Pedro y también se proyectan eventos culturales en el marco de un aniversario más de fundación del municipio. Florencia, este año cumple 119 años, el próximo año cumple 120, estamos trabajando desde ya con toda una política pública, con todo un programa institucional que estamos montando desde el despacho del señor alcalde y la gestora social para que en los 120 años que cumple nuestra capital, la capital de todos los florencianos, la capital de los caqueteños, vamos a hacer una actividad que va a durar todo el año pero lo grueso del festival de este momento, de las fiestas, de los 120 años de la conmemoración se van a hacer en el mes de diciembre. En el 25 de diciembre prácticamente son los cumpleaños de Florencia. Sabemos que en esa fecha todo el mundo está con sus familias compartiendo pero no podemos dejar pasar por alto este momento. Es así como hemos programado toda una ruta de tiempo y de historia que vamos a compartir con ustedes con actividades culturales, deportivas, recreativas, turísticas, de educación, de ambiente y desarrollo rural, de vías porque queremos regalarle 120 actividades a la ciudad capital. Yo filial sirva, secretario de Cultura de Florencia, gracias por atendernos en el ente regional. De esta manera desde el municipio de Florencia se proyecta realizar una serie de eventos culturales para los días de San Juan y San Pedro pero también se proyecta lo que será la conmemoración de un evento grande para celebrar los 119 años de fundación de la capital del Caquetá. La Cámara de Leonardo Díaz, soy Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. En Mr. Donas seguimos evolucionando, ahora Baker y Café, en nuestro nuevo punto de atención ubicado en la estación de servicio El Roble en el barrio El Cunduy un lugar agradable para compartir en familia o con los amigos. ¿Quieres variedad en pan? ¿Nuevos sabores? Visítanos y nota la diferencia. Ah, y no olvides seguir disfrutando del dulce sabor de nuestras donas. Mr. Donas Baker y Café.